Música Amigos de Ciudad Viva, estamos hoy en el Palacio Consistorial de la Ciudad de Santo Domingo. Palacio que es un hito arquitectónico, monumental y además ha sido el ente que ha aglutinado la administración de nuestra ciudad. Vamos hoy a hacer un recorrido sobre la historia y evolución de la Plaza de Armas de la Ciudad de Santo Domingo, justo frente al Palacio Consistorial, ambos testigos de la historia de la República Dominicana y en especial de la Ciudad Capital. Ven con nosotros para que veamos un ente vivo y palpitante de nuestra ciudad. Gracias por ver el video. Amigos de Ciudad Viva, en la entrega de hoy tenemos la historia de la evolución de la Plaza de Armas de Santo Domingo, el parque que hoy conocemos como Parque Colón dentro de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, República Dominicana. Nos acompaña el arquitecto especialista en conservación de bienes inmuebles, de bienes culturales y monumentos, el arquitecto Jorge Marte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Jorge. Sé que desde tu experiencia como investigador y como estudioso y conservacionista de los monumentos, sobre todo coloniales de la República Dominicana, ¿podrías decirnos cómo surge la Plaza de Armas y cuál es su cometido? En el caso de la Plaza de Armas, que originalmente es la denominación que se hace de Plaza Mayor, a partir de unos decretos que emiten los Reyes Católicos hacia 1480, las plazas de armas tenían la... o originalmente la Plaza Mayor, tenía la función de ser el lugar donde se organiza el mercado de la ciudad y las principales actividades de intercambio. Por eso, en su configuración y también por ese decreto de 1480, se obliga a que en torno a ella se coloquen algunas de las funciones administrativas fundamentales de la ciudad, como lo es el Palacio Consistorial o Ayuntamiento de la ciudad, también el Cabildo Eclesiástico y algunas de las principales moradas, residencias de personajes importantes de las diversas ciudades, de modo que el espacio tuviera una conformación digna y por ende, en torno a ellos, y en el caso específico de la ciudad de Santo Domingo, se construyen algunas de las primeras residencias de personajes importantes en torno, precisamente, a la Plaza de Armas o Plaza Mayor. El nombre, posteriormente, de Plaza de Armas, se da cuando a partir de finales del siglo XVI comienza a haber una nueva utilización de estos espacios y se decide, sobre todo para los espacios en América, que en algunos de ellos se coloquen arsenales, de modo que, en caso de ataque a la ciudad, pues, este sea un lugar de reunión en el cual se pueda armar a parte de la población, además de los militares, para defender la misma. O sea, que a partir de 1480 estamos hablando de la Plaza Mayor, es decir, la plaza que congrega a los ciudadanos y las instancias y habitantes de mayor importancia municipal. Así es. Y ya luego, a partir de finales del siglo XVI, cuando la llegada a América de los conquistadores está dada y la conquista está realizada, la colonización está en su auge, la denominación cambia a Plaza de Armas, como hoy día también la conocemos. Refiriéndonos específicamente al caso de Santo Domingo, que es una ciudad policéntrica, o sea, que va a tener dos plazas fundamentales en su estructura urbana, vamos a ver que, en torno a la Plaza Mayor o Plaza de Armas, vamos a encontrar esas instituciones que están más ligadas a la administración de lo local. Por eso encontramos el cabildo del ayuntamiento y el cabildo eclesiástico. Sin embargo, vamos a ver que existe, más hacia la parte norte, las estructuras vinculadas al poder de la corona. El Palacio de los Gobernadores y de la Real Audiencia y también el Palacio Virreinal. Entonces, hace que haya una diferencia entre unas y otras. Sin embargo, la Plaza Mayor siempre fue y ha seguido siendo a través del tiempo el lugar de encuentro del ciudadano, o sea, el lugar en el que se realiza no solo el intercambio comercial, sino gran parte del intercambio social de la ciudad. Y vamos a ver que esto se da porque en épocas antiguas la plaza era multifuncional. O sea, no solamente tenía el gran acontecimiento del mercado, sino que también se daban aquí actividades que tenían que ver con la recreación del ciudadano. Entonces, vamos a encontrar que muchas de las actividades patronales y situaciones que celebraban algún evento importante de la ciudad tenían como sede precisamente el espacio de la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Si realmente la Plaza Mayor o Plaza de Armas era el centro del municipio, de la comunidad, tanto para las actividades comerciales como para las actividades de administración, hace un momento hablaba del Cabildo, el Cabildo Municipal, el Cabildo Eclesiástico. El Cabildo Municipal es donde nos encontramos en este momento, en esta entrevista estamos en el Palacio Consistorial. El Palacio Consistorial, ¿su nombre se debe a...? Precisamente a que en sus orígenes los ayuntamientos son un conjunto de personas de diversos intereses en una determinada comunidad que se reúnen para la administración de la misma. Y entonces, a partir de ese gran conjunto de personas que representa los intereses de la comunidad y que se denomina consistorio en principio, pues entonces aparece el término Palacio Consistorial para la sede de esta actividad. Es el consistorio o el ente aglutinador de los concejales municipales, que hoy día es lo que se denomina como regidores en nuestra ciudad. De hecho, el espacio donde estamos ahora fue por mucho tiempo el espacio de la sala de regidores de este... Y esta hermosa construcción, ¿podría usted indicarnos la fecha, la datación de su realización y quién fue el constructor? Bueno, la casa tiene su origen en la primera década del siglo XVI, con la llegada de Alonso Maldonado, que es un personaje que llega con Nicolás de Obando en 1502 y establece aquí su morada, pero también realiza las funciones de jefe o presidente del ayuntamiento de Santo Domingo durante su estadía. A su partida de nuevo a España, vende el edificio a la municipalidad, hacia 1509, y se establece oficialmente como un edificio público. Entonces, desde entonces, ya desde 1508, la villa de Santo Domingo tenía escudo y estaba elevada a la condición de villa, y ya entonces comienzan a funcionar todas las estructuras del ayuntamiento dentro de esta edificación. Y tiene una particularidad, y que en el caso de Santo Domingo tardó en realizarse para todo el contexto, y se realiza en principio, de manera específica, en el Palacio Consistorial. Y por siglos, fue el único edificio, hasta el siglo XIX, que mantuvo toda la estructura del pórtico, que fue remodelado posteriormente por el ingeniero Osvaldo Báez. También se le agrega otro elemento que es muy característico de los edificios de ayuntamiento, que es la torre con el reloj. Pues, el ayuntamiento regía muchas de las actividades de la ciudad, y se controlaban a partir de estos elementos. Estamos en un espacio que realmente ha permanecido en el tiempo, con la importancia que motivó su, digamos, su construcción y su estructuración. Arquitecto Marte, ¿podría usted indicarnos qué instancias aún perviven y funcionan en el entorno de la Plaza de Armas o Plaza Mayor de Santo Domingo? Sí, en el entorno de la Plaza Mayor, se conservan todavía algunas de las funciones originales que tuvo la misma. Está el caso del ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo, que mantiene funciones todavía vinculadas específicamente al entorno de la ciudad colonial, y algunas funciones inclusive como un despacho para el alcalde, que también permanece en el mismo. Y que permanece activo, porque entiendo que se despacha mucho desde el palacio consistorial. Desde acá, eso es así. Igual está también la catedral, con una función hegemónica, pues, todavía las funciones eclesiásticas del alcalde de Santo Domingo están asociadas de manera específica. La Plaza de Armas también sigue teniendo las funciones institucionales en algunos de sus edificios, aunque espacios como la antigua cárcel se están adecuando ahora para el establecimiento del Museo de la Catedral, y lo mismo con el Palacio de Borgelá, que a través del tiempo ha tenido diversas funciones, desde residencia importante de Diego de Herrera, hasta sede del gobierno y del Congreso Dominicano a través del tiempo, y son funciones institucionales que de alguna manera se hacen representativas de la ciudad. Una cosa también que tiene este espacio es que pasó de ser plaza a ser parque. En un determinado momento, en el siglo XIX, cuando estas plazas que estaban desprovistas de árboles llegaron a un momento en el que el pensamiento romántico las transforma y comienzan a tener una imagen distinta. Hacia finales del siglo XIX, hacia 1887, pues, se establece esta escultura que vemos de Cristóbal Colón aquí, que se convierte en un punto de referencia importante y en una de las imágenes más vistas y recordadas por los visitantes de la ciudad de Santo Domingo. Realmente, la estatua, la escultura a Colón es un hito memorial de la ciudad y representa prácticamente como el centro de la ciudad de Santo Domingo y sobre todo de la ciudad colonial. Sí, de hecho, la mayoría de los tours que se inician en la ciudad colonial tienen como punto de partida, de manera específica, este espacio. La Plaza de Armas o Plaza Mayor de Santo Domingo, desde su importancia por ser un ente aglutinador que estructuró, además, el aspecto urbano, o sea, toda la regulación urbana de nuestra ciudad es aún un ente que permanece vivo dentro de la tradición de encuentro y reencuentro, de interacciones de los dominicanos y sobre todo del habitante de la ciudad de Santo Domingo. Definitivamente es así. Es el lugar de encuentro de la gente que vive aquí en la ciudad de Santo Domingo. Puedes encontrar desde un paletero hasta encontrar niños jugando. Hay actividades que ya se han convertido en tradición, como las ferias artesanales que se hacen en el mes de diciembre, como el Palacio de la Esquizofrenia, como se le dice aquí a la cafetería que está en el Conde de Peñalba, en la que normalmente intelectuales y personas en general se reúnen y disfrutan de este espacio, que es un espacio vivencial y que todavía tiene en el imaginario de los dominicanos una gran importancia. Es el lugar del vínculo con lo que es permanente. De hecho, eso lo podemos ver porque es uno de los lugares en que más fotografías de bodas, que no necesariamente se realizan en la ciudad, viene gente a fotografiarse a ella, viene el niño a jugar, viene en desfiles de moda. Está el que viene, como decía, al concierto, al lugar de encuentro, al sentarte, a escuchar a otros contar historias. La diversidad funcional y de uso que tiene este parque, no solamente por su ubicación, sino por su dinamismo, podríamos decir que es el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo. Justo en la Plaza de Armas, aquí vamos a encontrarnos. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.